desde personas volando hasta spawn totalmente destruidos esto es top 3 servidores no premium totalmente anárquico así que espero te guste y desea de tu grado no olvides suscribirte y darle like así que y bueno para empezar aquí el top número uno tenemos al servidor totalmente creo que es el más conocido es 7b 7t básicamente es uno de los servidores más reconocidos a nivel mío no a nivel mío el cual vean por favor hay muchas personas en total tenemos 174 jugadores actualmente y de darle bastante tarde vean la hora que son las 11 bueno aquí en chile en estos momentos son las dos de la mañana pero no pasa absolutamente nada vean todo esto está totalmente destruido si se dan cuenta no hay por dónde pasar pero vayan esto es uno de los poco ahí lo que ustedes verán pero bueno vamos a seguir por acá espero que no me maten ni nada por el estilo si no me equivoco que hay tepea claramente hay tepea cosa que en algunos servidores no está aquí hay tepea claro que sí gente hoy bueno no me morí por el simple hecho de que yo soy nuevito creo que tengo como una tipo de increíble vida esa palabra creo que ni siquiera existe pero vaya tengo mortalidad por unos cinco minutos más o menos si no me equivoco pero bueno vean todo esto está totalmente destruido no hay por dónde pasar ya si sales de acá felicitaciones eres una de las 1500 personas que lograron salir de esto así que vayan principalmente eso vean la primera madera que veo en todo el servidor creo que tenemos que seguirnos bastantes bloquecitos fuera de acá pero vean ya esto parece el cielo pero wow acabo de quedar atascado no pasa absolutamente nada así que vamos al top número dos y bueno en el top número dos tenemos al increíble servidor llamado serverus lan básicamente este ser vean ahí el spawn está bastante destruido si me lo preguntan está totalmente destruido yo digo vaya que le hicieron a este hermoso servidor literalmente yo fui una de las primeras personas las cuales ingresó a este servidor y la verdad yo lo vi totalmente impecable por así decirlo literalmente yo estaba aquí literal y ahora me muero solamente para hacer esto increíble para hacer este increíble top y vaya siendo sincero no lo esperaba para nada yo literalmente estaba aquí en mío muy humilde base cita me morí y vean todo esto está totalmente destruido no sé que ni pudo haber hecho esto pero vaya la persona que lo hizo literalmente es un crack porque de así se trata un servidor anárquico así que por su parte está estupendo no está totalmente estupendo pero vaya recomendaciones aquí no hay tepea aquí básicamente está solamente el té no o sea ni siquiera eso está creo a no se está pero básicamente eso no deben tener en cuenta eso solamente está permitido le que rees supuestamente en pack de textura que como están viendo en hacks básicamente no en hacks ustedes se los ponen pues ya valieron loco vean básicamente solamente está en pack de textura de una por el contrario no se pueden ocupar hacks como el que labra el fly ni nada por el estilo sino simplemente lo que quedan así que por eso más que nada es un semi anárquico por eso este es un semi anárquico mientras que el otro son totalmente anárquico pero igualmente atribuye bastantes cositas como la toxicidad y esas cosas no así que más que eso estupendo así que vamos a pasar al top número 3 así que vamos allá o bueno se viene literalmente cuando intenté entrar en el top número 3 el cual básicamente era jesus jesus le llamo yo no puede ingresar debido a que estaba él literalmente en mantenimiento pero por aquí les traigo un vídeo hace el cual ya grabé anteriormente mostrándole el servidor vean porque estoy subiendo en una colina bastante chida bastante chida literalmente esta es una de las cuantas colinas de roca la cual ustedes encontrarán y vaya y el esqueleto maldito me estaba picoteando por así decirlo pero vean cuantas personas había en ese momento se llama cyber server a yo le dije le dije jesus porque si se le llaman pero básicamente los hacks están permitidos eso sí no hay tepea el hacks como el kilaura está permitido el fly no tampoco se dispone de dupear ya que se tiene que llegar a una meta literalmente o se tiene que llegar a una meta pero eso no es acto para no entrar al servidor literalmente hay más gente la cual es bastante amable otra bastante tóxica pero así lo vamos a encontrar en absolutamente todos los servidores igualmente vean ahí hay un portal cosa que yo no les recomiendo que entren porque cuando entran puede ser una trampa y literalmente ahí ustedes se van a quedar totalmente encerrado otra cosa disponemos de un comando el cual no lo dije ahí en el videito pero disponemos de barra kill en caso de ahí que nos queramos morir automáticamente barra kill disponemos de ese comando bastante eficiente así que yo les recomiendo bastante ocuparlo en caso de si los vienen siguiendo y cosas así no pero bueno aquí como ven hizo una pequeña transición bastante cool que ya se hizo de día pero básicamente esa es una parte del spawn literalmente había un lobito ahí al fondo y de bueno ahí termino así que muchas gracias a quienes por ver el vídeo hasta acá si te ha gustado suscríbete dale like y recuerda que esos vídeos diarios igualmente que los directitos así que te espero y hasta la próxima bye bye pero bueno espero que me disculpen pero por el simple hecho de que necesito comer necesito comer necesito alimentar a mi familia a mi perrita o sea mi perrita mi familia necesito llegar a los ocho minutos así que ustedes vean hasta aquí nomás porque estaré intentando salir del spawn en el servidor 7 bits 7 2 no así que vamos a ir por acá vamos a ver veamos cofre de ender por ahí nada mal así que espero que se escuche bastante y ahí me acaba de dar un lagazo pero no pasa absolutamente nada dije no me quedé atrapado amigo no puede ser pero vaya como dije no les recomiendo bastante ir a esto a esto no les recomiendo absolutamente nada si no se van a quedar totalmente atrapados y esa tampoco la idea no o sea no es la idea quedarse atrapado y no volver no porque aquí no hay comandos está solamente el tp pero vaya amigo literalmente te quedas atrapado y no puedes escribir ni nada por el estilo así que yo como bastión como tu buen youtuber te recomiendo que no así que vaya vamos a ver por acá qué es lo que sucede para no me quede encerrado no mames en serio amigo me caca me acabo de quedar encerrado amigo vean cuántas personas hay en estos momentos 137 jugadores nada mal nada mal espero poder salir de acá luego de esto o si no literalmente voy a ser el ridículo acá pero espero salir de esta muy pronto porque si no me voy a morir esa tampoco la idea gente si podemos hacer por acá hoy creo que por acá no hay nada no se nos puedo salir no amigos será podemos bueno tendremos que minar por aquí lado la obsidiana no más no queda de otra a ver tp a la primera persona que me encuentro es seleccionado seleccionado a tiene que estar a mi blog tengo que estar fuera del mil bloques de lesbos no sean no puedo pero bueno salines aquí lo dejo me acabo de quedar encerrado pero no vas a absolutamente nada se agradece un montón salines y hasta la próxima bye bye boop boop